Oh, and then my feelings start to pressure you It's alright, I will give you time A veces soñamos imposible A veces nos creemos que es posible Otras veces ni siquiera soñamos Tú y yo mientras tanto nos amamos A veces nos amamos cienamente A veces muy apasionadamente Otras veces ni siquiera nos miramos Tú y yo siempre nos amamos Es así, es así, es así Es así para ti y para mí Tú te empeñas en quererme Y yo no dejo de amarte Rara vez dejamos de conectarnos Rara vez ni te pierdes ni me pierdo Aún así tenemos vida privada Yo te amo y tú estás enamorada Puede ser que la vida nos separe Puede ser que nos surja algún problema Pero amor es verdad que no nos falta Tú y yo marcharemos en comparsa Es así, es así, es así Es así para ti y para mí Tú te empeñas en quererme Y yo no dejo de amarte Es así, es así, es así Es así para ti y para mí Es así, es así para ti y para mí Tú te empeñas en quererme Y yo no dejo nunca de amarte 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 Gracias.